En tinieblas yo vivía Hasta que encontré un día a mi Jesús Y él tuvo piedad de mí Y me rescató de allí Del pecado donde estaba Yo era un hombre más sin Dios Era otro vil pecador Era uno más Y él tuvo piedad de mí Y no me dejó morir En delitos y pecados Con su sangre me limpió Y su mano me extendió No sé por qué Yo no merecía nada Solo la muerte esperaba Pero sin embargo tuvo Piedad de mí Han pasado tantas cosas Que no podría explicarles Perdóname Pero de algo estoy seguro Que mi vida fue cambiada Desde que la conocí En tinieblas yo vivía Hasta que encontré un día A mi Jesús Y él tuvo piedad de mí Y me rescató de allí Del pecado donde estaba Yo era un hombre más sin Dios Era otro vil pecador Era uno más Y él tuvo piedad de mí Y no me dejó morir En delitos y pecados Con su sangre me limpió Y su mano me extendió No sé por qué Yo no merecía nada Solo la muerte esperaba Pero sin embargo Pero sin embargo tuvo Piedad de mí Han pasado tantas cosas Que no podría explicarles Perdóname Pero de algo estoy seguro Que mi vida fue cambiada Desde que la conocí En tinieblas yo vivía Hasta que encontré un día A mi Jesús Y él tuvo piedad de mí Y me rescató de allí Del pecado donde estaba Que se calle el poeta De una vez Que no hable más Ni siquiera pronuncie La palabra libertad Porque qué libertad Ha obtenido el ser humano Si este mundo de hoy Está lleno de esclavos Que revisen la historia Y que hagan corrección Porque la esclavitud No ha tenido abolición Hay cadenas y grillos Sujetando al ser humano Y tan solo se rompen Y tan solo se rompen Cuando se acude al calvario Libre 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 por su muerte Libre por su sangre Libre por su cruz Libre Libre por su cruz Libre por su cruz Si hoy pudieras Si hoy pudieras verlo Estuvieras horrorizado Tu pueblo está postrado Bajo el yugo del pecado Que suspenda que suspenda Que suspenda su obra El escritor No escriba más Que deje de inspirarse En lo que él llama Libertad Porque qué libertad Han obtenido nuestros pueblos Si no han aceptado Si no han aceptado La verdad Del evangelio Libre Cristo me hizo libre Rompió las cadenas De mi esclavitud Libre 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 por su muerte Libre por su sangre Libre por su cruz Libre Cristo me hizo libre Libre Rompió las cadenas De mi esclavitud Libre Libre por su muerte Libre por su sangre Libre por su cruz Libre Porque si el Hijo Os libertare Seréis verdaderamente libres ¡Aleluya! Libre Libre por su muerte Libre Libre por su sangre Libre por su cruz Libre 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 Yo me siento libre Rompió las cadenas De mi esclavitud Libre 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 por su muerte Libre por su sangre Libre por su cruz Libre Libre, rompió las cadenas de mi esclavitud Libre, libre por su aire, libre por su sangre, libre por su luz Libre, Cristo me hizo libre Libre, libre por su sangre Libre, libre por su sangre Tus rebeliones Como a niebla tus pecados Vuelvete a mí Yo deshice como a nubes Tus rebeliones ¿Por qué yo te redimí? Porque yo te redimí 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 Vuelvete a Cristo Vuelve al Señor Vuelvete a Cristo Vuelve al Señor Yo deshice como a nubes Tus rebeliones ¿Por qué yo te redimí? Porque yo te redimí 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 Vuelvete a Cristo Vuelve al Señor Vuelve al Señor Aleluya Aleluya En tu casa Tu flotas Si te redimí Vuelvete a Cristo Vuelve al Señor Vuelvete a Cristo Vuelve al Señor Yo desdice como a nubes Tus rebeliones Como a niebla tus pecados Vuelvete a mí Yo desdice como a nubes Tus rebeliones Como a nubes Porque yo te redimí Porque yo te redimí Porque yo te redimí Porque yo te redimí Cuando pruebas y dolor Es de tu alma Y te sientas solo y triste En este mundo No te olvides que el Señor Está contigo Tráele tus cargas a Él Hermano mío Dale gracias al Señor En las pruebas Y aunque sufras Y aunque sufras en este mundo El Señor El Señor Ha bailado al lado a Cristo Hermano mío No te olvides que el Señor Tu Dios Está contigo Hermano mío Hermano mío Aunque sientas el dolor Y todos esos sufrimientos El Señor ha prometido Él Su palabra En aquel día salvar Nuestras heridas Cuando pruebas y dolor Es de tu alma Y te sientas Soy triste Soy triste En este mundo No te olvides que el Señor Está contigo Tráele tus cargas a Él Hermano mío Dale gracias al Señor En las pruebas Y aunque sufras en este mundo El Señor Por su santo amor Te enjugará Toda la misma Quebró De tu sol Hermano mío Hermano mío En las pruebas En las pruebas Y el dolor Alaba Alaba Cristo Oh Hermano mío No te olvides Que el Señor Tu Dios Está contigo No te olvides Y todos esos sufrimientos El Señor El Señor Ha prometido En su palabra En aquel día Sanar Nuestras heridas Hermano mío Hermano mío En las pruebas Y el dolor Alaba Alaba En las pruebas Hermano mío No te olvides Que el Señor Tu Dios Está contigo Hermano mío Hermano mío Aunque sientas El dolor Y todos Esos sufrimientos El Señor Ha prometido En su palabra En aquel día Sanar Nuestras heridas Aleluya Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti ¿De qué sirve vivir? Sin ti La vida se me va Porque Tú eres mi vivir Jesús Ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería Triste para mí Al no Llegar hasta el final Aquí No hay nada Que buscar Porque Todo, todo Es vanidad Sin ti La vida se me va Porque Tú eres mi vivir Vanidad Vanidad Vanidades Vanidades Todo es vanidad Debajo el sol Vanidad Vanidades Vanidades Aquí no hay nada Que buscar Vanidad 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 Vanidades Todo es vanidad Debajo el sol Vanidad 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 Vanidades Aquí no hay nada Que buscar Vanidad 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 Cristo vino a este mundo vino a salvar tu alma vino a salvar tu vida ven, ven ahora mismo Cristo murió en la cruz lo hizo en un madero Él derramó su sangre para redimir a su pueblo y ahora viene vienen las nubes para salvar para salvar a su pueblo Cristo viene oh Cristo viene Cristo viene llenen las nubes para reclamar a su pueblo que le amen que le amen verdad oh oh Música El hombre no hace caso a lo que se le dice, solo piensa en el mal, por eso está perdido. Hay una oportunidad y tú debes aceptarla, pues Cristo murió en la cruz para redimir al pueblo. Y hoy tú puedes venir a Cristo, porque los tiempos, porque los tiempos ya están cumplidos. Música 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 Aleluya Antes de conocerte, vio muchas cosas hacía. Música Pero ahora no, no quiero seguir igual. Música Aunque el diablo me traiga, miles de tentaciones, yo no voy a dejar, para me arrastrar. Música Porque yo he de pagarle más, al que me hizo tanto bien, oh mi señor, ayúdame a hacerte bien. Música Porque yo he de pagarle más, al que me hizo tanto bien, oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien. Música Antes de conocerte, vio muchas cosas hacía. Música Pero ahora no, no quiero seguir igual. Música Ahora quiero vivir, vivir en santidad, para agradarte a ti, mi salvador. Música Música Ahora no vivo yo, mas Cristo vive en mí, por eso no, no quiero seguir igual. Música Porque yo he de pagarle más, porque yo he de pagarle más, al que me hizo tanto bien, oh mi Señor, ayúdame a hacerte bien. Música Antes de conocerte, oh mi Jesús, ayúdame a hacerte bien. Música Antes de conocerte, oh mi Dios, ayúdame a hacerte bien. Antes de conocerte, oh mi Dios, ayúdame a hacerte bien. Antes de conocerte, oh mi Dios, ayúdame a hacerte bien. Yo muchas cosas hacía, pero ahora no, no quiero seguir igual. Música Cuando el cielo abra sus puertas, y el Señor Jesús descienda, al sonar de la trompeta. Su venida, su venida anunciará, y las almas redimidas, que han dormido y las despiertan, al sonar de la trompeta, a Jesús recibirá. Después de ascender, la iglesia confusión abre la tierra. Madres buscan a sus hijos, y no los pueden hallar. Preguntan a sus vecinos, y dicen, no les han visto, y es porque fueron con Cristo, y en las bodas estarán. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo, su iglesia rematará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta, sus bodas celebrará. El doctor busca al paciente, pues su trompeta está desierta. La enfermera, no lo encuentro, confundido, él está. Llamó al tío, llama al primo, ni su padre le contestan, y es porque están en la fiesta de la boda celestial. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, anunciando que mi Cristo, su iglesia rematará. Sonarán trompetas, sonarán trompetas, y al sonar de la trompeta, sus bodas celebrará. El esposo se levanta, y a la esposa no la encuentra. Se va en busca del hermano, y no la puede encontrar. El hombre se desespera, confusión, cae en la tierra, pero en los cielos hay fin. Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, Dios te estará esperando. Pues desde que te fuiste, siempre te recordó. El lugar en la iglesia, donde tú te sentabas, y adorabas su nombre, vacío está, vacío está. Y por más que te alejes, y por más que tú intentes, de olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa, todo será distinto. Pues te vas a dar cuenta, que Dios siempre te amó. Y es mentira del diablo, que a ti nadie te ama, no sigas más, no sufras más. Que por más que te alejes, y por más que tú intentes, de olvidarte de Cristo. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. No le pidas a Dios, que se olvide de ti, pues su hijo eres tú. Cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos Dios te estará esperando Pues desde que te fuiste, siempre te recordó El lugar en la iglesia, donde tú te sentabas Y adorabas su nombre, vacío está, vacío está Y por más que te alejes, y por más que tú intentes De olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti Pues su hijo eres tú Ya verás cuando vuelvas, cuando vuelvas a casa Todo será distinto Pues te vas a dar cuenta Que Dios siempre te amó Y es mentira del diablo, que a ti nadie te ama No sigas más, no sufras más Que por más que te alejes, y por más que tú intentes De olvidarte de Cristo No le pidas a Dios, que se olvide de ti Pues su hijo eres tú 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 Quiero cantar un canto de gratitud Al Dios que me ilumine en sendas de luz Un amor loco por Cristo toda una vida Como una llama ardiente siempre encendida Al fin encontré, encontré, encontré Al fin encontré, yo encontré, yo encontré Amén, amén, aleluya Su palabra me lleva hacia la fuente Terra que brota el agua que sacia siempre Agua que salta hasta la vida eterna Y que apaga la sed de cosas terrenas De ella he de beber, yo he de beber De beber Y de esa agua a todos ofreceré Ella he de beber, de beber, de beber Amén, amén, aleluya Amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén, 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 amén Yo encontré, yo encontré, yo encontré, al fin he encontrado a ese amigo fiel, al fin he encontré, yo encontré, yo encontré. Amén, Amén, Aleluya. Amén, Aleluya. Amén, Aleluya. Pobrezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación. Pero a mi lado, me va consolando, mi bendito Cristo. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¡Aleluya! Más allá del sol. 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 Amén. 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 Amén.